Sin tu fuego Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás Dame el fuego, dame, dame el fuego Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va Soy ceniza que nadie retoje, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame el fuego de tu amor Dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego Dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego de tu amor